Chambacos, ya no saben dónde guardar sus libros o sus revistas. Se me ocurrió hacer un pequeño mueble fácil de armar y esta idea les va a encantar, muchachos. Le estás haciendo muy bien, le estás haciendo mejor. Miren, miren, ya, Roberto, saludos a Roberto en Las Vegas. Amigos, te queremos. Te queremos, te extrañamos, la verdad. Regresa pronto Charlie igual, Luzma igual. Tuvieron cosas que hacer, pero ya estarán de regreso. Me preguntaba en las redes el lunes están aquí, así que todos relajados. Sí, sí, sí. Oye, entonces, ¿de qué trata? Pues a ver, chambacos, yo la verdad es que nunca he hecho nada. Eso está fregón. Nunca he hecho nada, pero acá los señores son los expertos porque se ven muy machos mexicanos que construyen cosas y me van a enseñar a ver todo esto. Oye, va a ser muy sencillo, necesitamos dos tablas. Si es un revistero, dos tablas exactamente iguales. Tú decides de qué tamaño la quieres, aquí tenemos esta. La prueba la vamos a hacer con esta que es un poquito más pequeña. Y lo único que necesitamos hacer es hacer un pequeño orificio, una... Como una abertura, ¿no? Una abertura en el centro, hacia el centro de cada una de las dos tablas para que se unan. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a medir lo largo de nuestra tabla. En este caso esta mide 50 centímetros. Muy bien. Vamos a marcar la mitad, ya la tenemos aquí previamente marcada, a los 25. Muy bien. Y de esos 25 donde esté marcado el centro, vamos a extendernos el grosor de la tabla. Lo dividimos entre dos y hacemos mitad y mitad. Ok. A partir de ese momento trazamos dos líneas, mira, Rivas, que aquí ya las tenemos marcadas. Ya está la abertura. No sé si se alcancen a ver. Bueno, está marcada la abertura. Y ahí, exacto, Quique, ahí vamos a hacer la perforación con este aparatito. Hijo, mijo. Vete para acá. Vete para acá. Ojo con esto. No queremos accidente, muchachos, ¿eh? No, hay que tener mucho cuidado. Pero mira, vamos a poner, si quieres, este sargento acá. Vete para acá. A ver. Lo ponemos de este lado completo, mira, hasta acá, para que nos sea más fácil. Mira, Rivas, ahí está. Ya que tenemos este. Ahí está. Me siento mejorando la casa. O sea, ¿se acuerdan de ese programa, muchachos? El intro muy bonito que lo vimos. Mira. ¿Sabes qué? Me va a pasar. Ahí está. Venga, venga, venga. Ya lo tenemos fijo. Yo lo veo, muchachos. Está bien padre esto, ¿eh? Y mira, Rivas, vamos a empezar por aquí. Ya que está marcado. Muy bien. Vamos a marcar el centro. Ya lo, insisto, lo teníamos previamente marcado el centro. Nos vamos a ir hacia adelante, poco a poco. Ya está, ¿no? Ok. Ahí vamos. ¿Cómo la ves, Paco? Ahí va. Levanta técnica. Cuando yo estaba chavo, estoy de carpintería en la escuela. ¿En serio? Sí. ¿Lo ruinas? ¿Lo repruebas? No, de hecho creo que lo hace bastante bien. Yo fijaría un poco más esto, lo pondría más fijo aquí. Otro de este lado. Pero tiene su onda, ser un buen carpintero, hay que ser paciente. Ya que tenemos este amigo hecha la primera, hacemos la segunda. Ahora, la idea es que quede justamente al mero centro. Para hacer un poco más efectivo este tema, ya lo tenemos previamente cortado. Con tiempo y demás. Y con la segunda tabla, hacemos exactamente lo mismo. A centro, misma abertura. ¿Dónde viene la magia del revistero? Es lo que queremos saber. Cuando lo empiezas. Se arma en cruz. Ah, qué... Ah. Se cruza una con otra. Ahí está encantador esto. Muy bien, muchachos. Está súper padre. Está listo. Oye, me gustó, ¿eh? Está padre. Le pintas, te agarras un colorcito, barniz, lo pones del color que te guste. Total. Y en el piso, muchachos, ahí con toda la revista. Ahora, si no quieres ponerle barniz, ahí les va un tip también. Y es mucho más barato. Aceite de automóvil, o sea, aceite de coche quemado, del que ya está en los talleres, que te va a salir completamente gratis, porque luego no saben qué hacer con él. Sí, de acuerdo. Llevas un tambo y ese aceite quemado de los coches, se lo untas o con una estopa o con una brocha y te queda un tono bien bonito y también le da muchísima protección. Como cuánto cuesta así hacer esto, aprox. No sé, digo, el barniz finalmente es gratis, te lo pueden dar gratis y la tabla depende de ir a una maderería, es mucho más sencillo. Los puedes poner de lado. Puedes comprar el pino, que es la tabla más barata, ¿no? Pero opción barata. Este es pino. Este es pino. Este es pino. No sé en cuánto esté exactamente el pino. Pero no es caro. Pero no es caro, es de las más baratas y es aguantadora, ¿eh? Perfecto. Las puedes poner así o lo puedes jugar de ladito. A como tu imaginación te ve. Inclusive, hasta podrías jugar de este lado en un tema de diseño. No, tremenda cosa. Está padre, ¿no? Sí, los puedes poner abajo también. Muy bien. En fin. Bárbaro. Tu imaginación es tu límite. All right. Oiga, me siento en el espacio de cositas, muchachos. Fácil, sencillo y barato. No sé en cuánto esté una tabla de esas, pero una maderaría. ¿250 pesos? 250 pesos. Mira, te lo cobran luego en todas las tiendas como cuatro veces. Como cuatro veces más. Hasta para hacer negocio ahí en la colonia. Te entretiene.